En este tutorial os vamos a explicar cómo crear una presentación con Geniali. Para ello tendréis que crearos una cuenta. Debajo de este vídeo en el cajetín aparecerá la dirección de Geniali. Ahora hay que crear una cuenta. Le damos a crear cuenta y tenéis que indicar vuestro correo, la contraseña, repetir la contraseña y aceptar. Y crear cuenta. Yo no la voy a crear porque ya tengo una. Cuando ya tienes una cuenta tienes que ir a iniciar sesión y entrar. Se va abriendo Geniali. Y os vamos a explicar cómo crear un Geniali, crear una presentación y presentación en blanco. En este caso vamos a suponer que vamos a crear la presentación para el primer proyecto del curso que se llama ¿Cómo somos los jóvenes europeos? Lo primero que vamos a hacer es ponerle un título. Para ello vamos a texto y añadir título. Lo seleccionamos y ponemos el título que nos interesa, que es el de nuestro proyecto. ¿Cómo somos los jóvenes europeos? Ahora podemos estirar para que nos quepa todo y centrar el título. La propia diapositiva te lo marca. Ahora podemos cambiar el tipo de letra, centrarlo, aumentar el tamaño, centrar las letras, cambiar el color. Ahora vamos a añadir un subtítulo o un párrafo. También podemos alargarlo, centrarlo y cambiar el color. Y colocarlo. Ahora vamos a añadir una imagen. Bien. Nos vamos a imagen. Seleccionamos la manita y buscamos en nuestro ordenador la imagen que nos interesa. Como en nuestro proyecto tenemos alguna imagen chula, pues vamos a añadirla. Ahora arrastramos la imagen a la diapositiva. Le damos el tamaño que nos interesa y la centramos. Vamos a añadir otra imagen, que puede ser un GIF animado, como es este el caso. En este caso, al tratarse de un GIF animado, tarda un poco. Fijaros en el icono de guardando, que lo guarda automáticamente y hasta que no deje de parpadear significa que no lo ha guardado. Ahora ya lo ha guardado. Lo colocamos en su sitio. Ahora, por ejemplo, podemos añadir un bocadillo. Nos vamos a ilustraciones y elegimos el primer bocadillo que hay. Y lo arrastramos al panel, a la diapositiva. Al lugar de trabajo lo colocamos y añadimos el texto. Para añadir el texto, volvemos al párrafo y escribimos cualquier cosa. Lo centramos y lo colocamos. Como se nos viene un poco largo, lo estrechamos para que quede mejor. Y lo volvemos a colocar. Ahora vamos a añadir una diapositiva. Le damos a más y blanco. Añadir. Ahora vamos a añadirle una animación de las páginas para que cambie de una diapositiva a otra de una manera chula. Y ahora podemos añadir animaciones a cualquier elemento que hayamos añadido. Por ejemplo, en la entrada podemos decirle que descienda y podemos indicarle los segundos, por ejemplo dos, que tardarán en comenzar a descender. También le podemos añadir animación al subtítulo. Y para que no se coincida, le podemos decir que descienda, pero a los cuatro segundos, por ejemplo. También le podemos añadir animación a la imagen, por ejemplo, que haga un zoom, por ejemplo, pues a pocos más segundos, por ejemplo, sobre los ocho segundos, seis segundos. A la chica no le vamos a añadir animación porque queremos que aparezca en el momento en que se abra la diapositiva. Pero al bocadillo sí. Queremos, por ejemplo, que aparezca a los ocho segundos. Y por lo tanto la letra del bocadillo también que aparezca a los ocho segundos. Ahora tenemos que ponerle siempre título a la presentación de Geniali. Y ahora ya lo podemos ver. Fijaros que aparece la chica, luego el título, el subtítulo, la imagen en zoom y el bocadillo. Para pasar las diapositivas tenéis que darle a este icono. Luego se le daría a compartir, copiaremos el enlace y lo subiríamos a un documento, el enlace a nuestro documento Drive. También se le puede insertar vídeos. Le damos al icono embeber. Y cualquier vídeo, copiamos la URL del vídeo, botón derecho del ratón, copiar URL del vídeo. Copiamos la URL. Nos vamos a Geniali, nos vamos a embeber. Y arriba ponemos la dirección del vídeo. Y le damos a la flechita rosa. Aparecerá el vídeo. Lo redimensionamos. Y lo colocamos donde nos parezca mejor. Además, podemos utilizar los iconos en recursos. Para darle interactividad. Vamos a los iconos. Cogemos unos que tengan forma de flecha o de darle. Lo colocamos en su sitio y le añadimos un texto. Pero primero le damos al enlace. Hemos seleccionado el icono y le damos el enlace del vídeo. Ahora esto es muy sencillo. Es copiar y pegar. Vale. Y ahora lo llevamos sobre el icono. Lo hacemos más estrechito. Y ponemos, si quieres ver nuestro vídeo, pues haz clic en este enlace. Cambiamos el color para que se vea mejor. Y lo recolocamos. Ahora podemos cambiar el fondo. Fijaros que no se puede cambiar, pero si le damos se puede cambiar. Nos vamos a fondos. Podemos ponerle un color que seleccionamos nosotros en más. Por ejemplo este. Pero también le podemos poner las imágenes que hay debajo. Vamos a probar unas cuantas. A ver cuál nos convence. Este no. Este podría ser. Podemos ir viendo en qué tonalidades nos gustan más y que sobre todo se lea. Y esto es todo. Espero que os sea útil.